Mañanas con uno La que me alejó de ti Ahogado en el silencio Ya no encuentro paz en mí La propuesta musical de Alejo Pez es fresca y renovada e inspira los momentos esenciales de amor y desamor que ha vivido a lo largo de su vida Nació en la ciudad de Medellín, por allá, en el año de 1984 Bueno, que eso es más bien cerquita Desde pequeño su sueño fue, obviamente, musical tanto que fue el único de sus hermanos que se inclinó por ella como si fuese su propia vida Nos está acompañando acá en el set de las Mañanas con uno para hablarnos de su más reciente, sencillo, cruel pasado ¡Woohoo! No aprendí Se acaba este ciclo y no aprendí a chiflar Pablito, buenos días No aprendí, Alejo, ¿qué tal? Es como... Vamos a intentarlo ustedes, por favor Colabórenme, ¿quién sabe? ¿Listo? En el set de las Mañanas con uno está ¡Alejo Pez! ¡Eso! Alejo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Y este nuevo sencillo que nos trae es Cruel Pasado ¿De dónde nace? ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Quién lo inspiró? Bueno, Cruel Pasado es una canción de despecho inspirada en un desamor No es de mi autoridad, es la única canción del álbum que no es de mi autoridad Es de mi productor Gustavo Cardona que también me está acompañando por acá Que seguro si le pregunto a él, tampoco le pasó a él Le pasó al amigo de un amigo de Gustavo ¿Cierto? Y es una canción que habla de esas relaciones que terminamos y decidimos cortar por lo sano Cortar comunicación, pero pues eso es inevitable Seguir pensando en ella, pensar bueno, ¿será que todavía me piensa? ¿Será que ella está con otro? ¿O qué será de ese pasado? Y nos damos tanto látigo, tanto látigo que se convierte en Cruel Eso es lo que hace esta canción ¿Y ese momento cuando llega uno y abre el Facebook y uno dice, ¿será que la elimino? Mira, cuando la canción Gustavo y Samuel es mi guitarrista que no está aquí con nosotros hoy Ellos dos hicieron la canción, me la mostraron Alejo, mira, hagamos esta canción Yo les decía, no, pero pues yo compongo mis canciones, pues no Hasta que llegó, me llegó mi Cruel Pasado y me agarraron así entusado Entonces yo como que sí, hagamos Cruel Pasado, grabéjolo Y bueno, hicimos este video, esta canción Y nos ha ido súper bien, todo el año se ha estado en promoción A nivel nacional Y bueno, hoy les traemos este video Y este sencillo que de verdad me ha abierto muchas puertas Sismo a la tusa Sí, porque al final es soltar y dejar ir Lo que decía Julito ahora, que si la dejo de seguir Que si la borró de mis amigos Eso no sirve Porque más de uno los borra De Instagram, de Facebook, de Twitter De todas las redes sociales Pero después los busca, claro Aparecen 15 años después Y uno, cuando ya está uno casado Y uno dice, ¿será que la acepto? Siempre está la curiosidad Y uno comete el error de hablar con la pareja De los amores del pasado Y bueno, agregar No, a mí me pasaba lo que dice Mónica La eliminaba Después volví a agregar Bloqueaba, desbloqueaba Y nuevo, que cruel Es cruel, es cruel Queremos escucharte así, Ale Bueno, vamos a cantarla en vivo entonces Vale, aquí entonces Cruel pasado Maldita distancia La que me alejo de ti Ahogado en el silencio Ya no encuentro paz en mí Estoy perdido Oh, qué difícil si no estás Y el dolor se aferra más a la verdad Sin ti ya no es lo mismo Ya no sé si volverá a mi lado Ya no sé Si me extrañas O si besas otro labio Ya no sé Ya no quiero vivir del pasado Ya no sé O vivo preso si no estás aquí a mi lado Es grande el lugar Es grande el lugar Y seguro si no estás Hora de vivir Sin ti ya no es lo mismo Ya no sé Si volverá a mi lado Ya no sé Si me extrañas O si besas otro labio Ya no sé Ya no quiero vivir del pasado Ya no sé O vivo preso si no estás aquí a mi lado Ya no quiero vivir del pasado Ya no quiero vivir del pasado Ya no sé, ya no quiero vivir del pasado Ya no sé, no vivo preso si no estás aquí a mi lado Vivo preso si no estás A nuestro coordinador chifle y luego que chiflo y él me hace listo Y arranque y que Le dio fue ataque de risa Denle otra oportunidad A ver, va, listo, pilas Eso Pero le ayudaron como tres Oye, Alejo Pero uno escucha ese cruel pasado Y es porque hubo mucho amor y quiere uno recuperar ese amor Sí La canción desgarrada Que sí, yo creo que hay que soltar Siempre hay que soltar La vida es de ciclos Y bueno, hay momentos hermosos Que a veces tienen que terminar Y bueno, lo importante es seguir el camino Seguir el camino Y la canción dice cruel pasado Pero realmente el pasado no es tan cruel El pasado siempre nos da enseñanzas Siempre nos muestra el camino Entonces siempre agradeciendo Ya no hay rencor, no hay dolor Hay una bonita canción Porque está llegando Ya para ir terminando Porque está llegando La caja peruana, ¿no? Sí A estas canciones desgarradoras Yo no me habría imaginado Yo no me habría imaginado ese instrumento Con este tipo de canción Así tipo desconectado Pues Alejo, muchísimas gracias por habernos acompañado Por favor, recuerda tus redes sociales Donde se encuentra esta canción En fin, tus conciertos, todo lo que quieras Bueno, Luisito, muchas gracias La canción está disponible en todas las plataformas digitales La pueden encontrar en iTunes, en Deezer, en Spotify Están todas las plataformas Están en mis redes sociales también Pueden seguir mi canal de YouTube Alejo Pes Bebo Está también mi Instagram Alejo.pes El Twitter Alejo Raya El Piso Pes O mi Facebook Alejo Pes News O simplemente ahí en Google Escriben Alejo Pes Y ahí salen todas las canciones Y las pueden descargar Alejo, muchísimas gracias Muchas gracias Y a ti también Toca muy bonito esa caja